Hola que tal, en este video vamos a crear un caso de prueba con Playwright utilizando PageObjectModel. Para eso vamos a empezar por crear un folder en nuestro computador, yo lo voy a crear aquí en el escritorio y lo voy a llamar Proyecto Playwright Ahora desde Visual Studio Code voy a abrir ese folder que acabo de crear Vamos a inicializar nuestro proyecto Node ejecutando el comando npm init-y Ahora vamos a instalar Playwright, esta es la documentación oficial, esta es la página oficial de Playwright Si vamos aquí a Get Started y aquí How to Install Playwright Vamos a ver que para instalarlo solamente necesitamos ejecutar ese comandito npm init-playwright Y podemos aquí especificar o no la versión de Playwright que queremos instalar En este caso se está especificando instalar la versión más reciente Nosotros podemos utilizar exactamente el mismo comando para instalar la más reciente también Así que yo lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí Y presiono Enter Eso levanta un asistente muy similar al asistente de WebDriver.io Y lo primero que me está pidiendo es especificar el lenguaje de programación que yo quiero utilizar Yo quiero utilizar JavaScript, así que me voy a, la opción que está preseleccionada es TypeScript Yo la voy a cambiar a JavaScript y voy a presionar Enter Ahora me pide indicar dónde quiero que se coloquen las pruebas Me está sugiriendo crear aquí un folder que se llama Test Y ahí va a colocar los archivos de prueba A mí me parece muy bien, así que lo voy a dejar como está y voy a presionar Enter Ahora me pregunta que si quiero agregar workflows de GitHub Actions Y por defecto dice que no Así que yo lo voy a dejar como stack para que no lo agregue y voy a presionar Enter Ahora me pregunta que si quiero instalar los browsers de Playwright La opción por defecto es que sí Yo le voy a decir que sí que lo instale y voy a presionar Enter Ahora se está instalando y ya se instaló todo Si vamos aquí, vemos que Playwright creó unos archivos aquí para nosotros Y aquí en Test creó unos archivitos de prueba Pero nosotros no necesitamos nada de eso Voy a borrar ese folder de aquí Y aquí esa prueba la voy a comentar y voy a crear mi propia prueba La prueba que nosotros queremos hacer es Consiste en navegar a esta URL Hacer clic aquí en este link Ingresar un usuario y una contraseña y hacer clic en este botón Y ya Entonces nosotros vamos a hacer eso Para entender cómo funciona PageObjectModel Y para entender cómo de dónde viene cada detalle Vamos a tratar de hacer al menos las mitades de ese flujo Sin PageObjectModel Y después vamos a entender El PageObjectModel Así que vamos a ver Vamos a crear nuestra pruebita aquí de cero Para eso tenemos que utilizar el método Test Ese método recibe dos parámetros El primero es el nombre de nuestro caso de prueba A nuestro caso de prueba lo vamos a llamar LoginToDemoBlaze El segundo parámetro es un callback Eso me parece muy similar a como automatizamos en Cypress o en Mocha La diferencia es que esto siempre tiene que ser asíncrono Y aquí en los paréntesis eso recibe un componente que se llama Page Así en ese formato Eso lo vamos a necesitar porque con ese componente tenemos acceso A la mayoría de los métodos que comúnmente utilizamos en Playwright Como por ejemplo navegar a una URL Si queremos navegar a esta URL Lo que tenemos que hacer es Primero tenemos que colocar el Keyword Await Y ahora llamamos ese componente que está ahí Page Punto Y ahí llamamos el método El método que queremos utilizar esta vez se llama GoTo Y nos permite navegar a una URL Aquí entre paréntesis debemos pasar nuestra URL Listo Ahora Vamos a ver si está navegando Para ver si está navegando yo le voy a poner una pausita Tal vez es una manera un poquito arcaica de depurar Pero es la manera como que a mí más me gusta de depurar Y es que yo voy a colocar una pausa Y voy a levantar el browser y puedo ver que realmente está pasando Así que aquí voy a poner una pausita de 5 segundos Para eso voy a llamar Page Y de Page, de la clase Page Voy a llamar el método WaitForTimeOut Ese método Y aquí le voy a pasar 5 mili Con eso le estoy diciendo que espere 5 segundos Para ejecutar pruebas en Playwright Simplemente tenemos que ejecutar NPX Playwright Test Y eso funciona Pero Este comando va a ejecutar la prueba con el browser en Background Así que nosotros no vamos a ver nada de lo que está pasando Como yo sí quiero ver qué está pasando en el browser Yo le voy a agregar un parámetro adicional Que es Y eso es para que levante el browser Para que yo pueda ver qué pasa Vamos a presionar Enter Y ahí abrió la URL Está esperando 5 segundos Y se cerró Podemos ver el reporte de prueba Con este comando NPX Playwright ShowReport Y ahí vamos a ver que nuestra prueba Que se llama LoginToDemoBlaze Se ejecutó 3 veces Una vez en cada browser Así que hasta ahí estamos bien Hemos construido una pruebita Lo siguiente que vamos a hacer es Que después de navegar a esta URL Vamos a hacer clic aquí En ese link Así que para eso Yo voy a inspeccionar ese link Voy a copiar el selector Lo voy a buscar por su ID Así que yo lo puedo hacer así Await Page Voy a llamar el método locator Y le voy a pasar el selector En formato CSS Así Y aquí voy a hacer punto clic Con eso debería hacerle clic al botón Vamos a ejecutarlo de nuevo Y le hizo clic Bien Hasta ahí ya tenemos una idea De cómo se crea un caso de prueba normalito Sin PageObjectModel Ahora vamos a crear nuestro modelo Y con la base que tenemos Yo creo que va a ser más fácil entender Cómo vamos a crear nuestro modelo Así que aquí en la raíz De el proyecto Voy a crear un folder Y lo voy a llamar Pages Yo voy a crear mi modelo Mi PageObjectModel De esta manera Voy a crear una clase Para la página Homepage Esta página Y en esa página Voy a crear elementos Esos elementos que están ahí Y voy a crear métodos Voy a crear un método ClickOnLogin Tal vez voy a crear un método ClickOnCart ClickOnContact Y así Pero lo que quiero representar Es que aquí Eso está representado De la clase Homepage Aquí Después de que haga click En Login Se abre ese pop-up Voy a crear otra clase Para el login Y esa clase Lo único que va a representar Es este Cuadro de diálogo Y así Si nuestro proyecto Llegar a crecer Voy a crear otra clase Para el cart Y así Pero no creo que vaya a cubrir Todo eso en este video Para no hacerlo Muy largo Entonces veamos Cómo podemos crear Nuestras páginas Me voy a crear una página Que voy a llamar Homepage Así que la voy a crear así Home.page.js Y la voy a crear otra página Y la voy a llamar Login Va a ser Login.page.js Vamos a empezar Por crear nuestro login page Nuestro home page Voy a crear Una clase normalita De java De javascript Así Export class Homepage Así Y aquí Me voy a crear una Export class Login page Pero esa la vamos a configurar Todo un poquito más adelante Ok En el home page Yo voy a colocar Los elementos Pero recuerden Que para yo tener acceso A un elemento Yo necesito hacer eso Como lo hice aquí Necesito hacer algo como esto Necesito tener Page Primero tengo que tener acceso A ese componente Que se llama page Y después De ese componente Que se llama page Tengo que llamar El método locator Y ahí le tengo que pasar El selector Así que de alguna manera Desde esta clase Yo necesito acceso A eso Entonces la manera Como yo lo haría Es esta En mi clase De home page Voy a guardar esto Todo En mi clase De home page Aquí Me voy a crear Un constructor Y a ese constructor Yo le voy a pasar algo Le voy a pasar ese page Es decir que ese constructor Va a recibir algo Ese algo Puede tener cualquier nombre Yo por consistencia Y porque parece más lógico Yo lo voy a llamar page Entonces aquí En mi clase Voy a agregar A esta clase Le voy a agregar una propiedad Que puede llamarse De cualquier manera Yo para crearla Tengo que hacer esto This Punto Y el nombre De la propiedad Que sea Que estoy creando A esa propiedad Yo también La voy a llamar page Y esa propiedad Va a ser igual A eso que yo Le estoy pasando ahí Que por coincidencia También se llama page Y así De esta manera Yo estoy teniendo acceso Yo le Desde De algún lado De alguna manera Yo le voy a pasar Esa page A mi clase Y ahí adentro Voy a tener acceso A esa page Puede parecer confuso Pero va a ser más sentido Ahora cuando lo veamos Ahora aquí Yo puedo crear Los elementos De esa página Recordemos Que yo aquí Quiero crear Estos elementos A mí Yo pudiera crearlos Aquí He visto personas Que lo crean Aquí en el constructor O pudiera yo Solamente apilarlos Ahí de alguna manera Pero yo prefiero Organizar mis elementos De manera lógica Por ejemplo Esto Yo lo llamaría Top menu Como menú Menú de superior Y ahí adentro En esa subcategoría Que le llamo Top menu Ahí adentro Creo mis elementitos Para trabajar organizado Y para que me sea más fácil Manipular mis elementos Así que aquí Yo me voy a crear Mis elementos De esta manera Voy a crear un getter Lo voy a llamar Elements Y eso me va a retornar Los elementos Que yo coloque ahí Yo lo puedo colocar ahí Todos mis web elements Pero Como ya dije A mí me gusta Organizarlos Yo lo voy a organizar En grupos A este grupo Yo lo voy a llamar Top menu Y ese top menu Va a tener adentro Un grupo de elementitos Un elemento Puede ser Por ejemplo El home El link de home Vamos a ver Voy a copiar Este selector Así que en mi top menu Voy a crear un elementito Que se llama home Y eso va a ser igual A This Punto page Estoy haciendo uso De esto Que es lo que le estoy pasando Que va a tener el valor De lo que yo le pase aquí This.page.locator Y aquí le voy a pasar El selector En formato CSS Así Ese es el Home Link Ahora voy a crear otra No voy a crear Todos esos elementos Porque en este caso De prueba Yo no lo voy a utilizar Todo Ese es el único Que me interesa Por ahora Así que Ya creé home Para no tenerlo Como tan vacío Pero nada más Me voy a crear este Los otros Se crearían Siguiendo exactamente El mismo patrón Yo no lo voy a agregar Porque yo no lo voy a necesitar Y no voy a Gastar tiempo en eso Así que voy a agregar Este elemento Lo separo con una coma Como ven aquí Y aquí voy a llamar Ese elemento Login Igual Puedo agregarlo Así This.page.locator Y aquí Le voy a pasar El selector En formato CSS Bien Y así En ese formato Yo me voy a crear Todos mis elementos Que yo necesite Y lo agrupo Aquí me pudiera crear Otra categoría Que se llame Por ejemplo Botones Una que se llame Textboxes Y así sucesivamente Así creo mis elementos Aquí abajo Una vez creado mis elementos Voy a crear mis métodos En esta página Lo único que yo quiero Es hacer clic en ese link Así que yo me voy a crear Un método Que hace clic en ese link Voy a crear Un método asíncrono Que se llame Click On Login link Y ese método Va a llamar De esta clase Ese grupo Que se llama Elements Y de elements Va a llamar Ese subgrupo Que se llama Top menu Y de ese subgrupo Va a llamar Esa opción Login Y A esa opción Le va a hacer clic Algo que me faltó Es que aquí adelante Yo tengo que ponerle El keyword Await Listo Y así Eso debería funcionar Como está Si vamos a nuestro Caso de prueba Aquí El método Que le está haciendo Clic Al link De login Ya yo no necesito Llamarlo así Yo puedo llamar La clase Que acabo de crear Y de esa clase Home Llamar ese método Que le hace clic Al login link Como podemos hacer eso Veamos Yo puedo Debo crear una instancia De ese Elemento De esa clase Debo crear una instancia De esa clase Porque en el constructor Yo tengo que pasarle algo Así que yo pudiera Crearla así Const Homepage Igual a New Homepage Eso automáticamente Me importó El homepage Ahí arriba Pero aquí Yo tengo que pasarle Eso Que yo estoy pidiendo En el constructor Y lo que yo le quiero pasar Es Ese page Al que me estoy refiriendo Ahí Si yo intentara hacer eso Aquí arriba Me va a dar un error Porque Aquí arriba Todavía JavaScript No sabe a qué No sabe a qué me refiero Cuando escribo eso Ahí abajo Si él sabe Si yo lo mencionara Aquí abajo Él sabría Así que por eso Yo no puedo Agregar esa línea Ahí La voy a agregar Aquí abajo Y ya no me la Señala Porque Él sabe Que si yo menciono La palabra page Me estoy refiriendo A ese page Que está ahí Por decirlo De alguna manera Ese page Es como la instancia Del browser Que se va pasando De un lado a otro Entonces Listo Ahí le estoy llamando Aquí Ya no necesito eso Si quiero hacer clic En el link De login Puedo hacer Await Homepage Punto Click on login link Y eso debería ser Exactamente lo mismo Debería poder Navigar Y hacer clic En login Y lo está haciendo Así que hasta ahí Vamos bien Ahora podemos agregar Ese método En nuestra clase Homepage En lugar de colocarlo Aquí Lo podemos agregar En la clase Homepage Podemos hacerlo así Muy fácil Vamos a Homepage Creamos otro Método Así en crono Que se llama Por ejemplo Navigate To Demoplace Y eso Y aquí voy a pegar eso Lo que tenía ya Pero Si yo coloco eso Así me va a dar Un error Vamos a ver Por qué Sí Vamos a ver Es decir Si yo coloco eso Así como está Que parece como que Estuviera bien Y aquí Si lo llamo Aquí Así Await Homepage Punto Navigate To Demoplace Pareciera como que Debería funcionar Pero no va a funcionar Me va a arrojar Un error Ya veremos por qué Vamos a ejecutarlo Y si me dio Un error Si vamos aquí A la terminal Me dice Que en la línea Número 21 Donde yo estoy Llamando eso Me dice Page Is not Defined Él dice No sé A qué te refieres Con la palabra Page Por supuesto Porque la palabra Page No existe Ahí Lo que sí existe Es This.page Ese es el nombre De la propiedad Es así como debemos Llamarla This.page Ahora Si limpiamos eso Aquí Y lo ejecutamos De nuevo Vamos a ver Que esta vez Si funciona Bien Pasaron Ahora Vamos a crear Nuestra clase login Igual Como en el login Vamos a manipular Elementos Y vamos a llamar A crear WebElements Vamos a necesitar Hacer uso Del componente Page Así que aquí Vamos a crear Un constructor Que reciba Ese page Y aquí En nuestra clase LoginPage Vamos a crear Una propiedad Que se llama Page Esa propiedad Que creamos A esa propiedad Le vamos a asignar El valor De eso Que le pasemos En el constructor Que también Se llama page Y así es Como se vería Nuestro constructor Ahora aquí Vamos a crear Nuestros elementos Igual Como a mí me gusta Crearlos Es así Un getter Elements Y ahí Retorno Mis elementos Organizados Por algún criterio Aquí en el login En el login Yo pudiera crear Todos los elementos Así como están Así como que mezclados Pero no me gusta Voy a crear una categoría Que se llame Textboxes Y ahí voy a agregar Esos dos textboxes Y voy a crear Otra que se llame Botones Y ahí voy a agregar Ese botón Así Vamos a ver Aquí voy a agregar Textboxes Y adentro de textboxes Me voy a crear Un textbox Que se llama Username Y ese Elemento va a ser Igual a This Punto page Punto locator Y ahí voy a pasar Mi selector En formato CSS Así Aquí abajo Me voy a Aquí adentro Me voy a crear Otro textbox Al que voy a llamar Passer Y ahí voy a colocar S Vamos a inspeccionarlo Y a encontrar El selector Así que este se va a llamar Password Va a ser igual a This Punto page Punto locator Y ahí Le va a pasar El selector Listo Me voy a crear Otra categoría Aquí abajo Y la voy a llamar Botones Así Y aquí me voy a crear Un selector Para el botón Close Que lo puedo llamar Yo creo que lo puedo llamar Así Este se va a llamar Close Y va a ser igual a This Punto page Punto locator Y ahí voy a colocar Mi selector Así Y ahora me voy a crear Otro botón Aquí Que se llama Login Vamos a ver Y ese botón Va a ser igual Lo puedo Colocar así Puedo utilizar este Este selector El botón se llama Login Y lo puedo crear Así This Punto page Punto locator Y aquí El Selector Perfecto Entonces Ahora Si me Aquí puedo crear Mis métodos También Me voy a crear Un método Que se llama Insertar Username Así que lo voy a crear Así que lo voy a crear Asíncrono Lo voy a llamar Insert Username Y esto Para insertar Lo que tengo que hacer Es await Punto This Punto Element Punto Textboxes Y dentro de Textboxes El que quiero es Username Y dentro de Username Voy a llamar El método Que inserta En un Que inserta Algo En una En una Caja de texto Que es Creo que se llama Fill Vamos a ver Vamos a ver Creo que se llama Fill Ajá Podemos utilizar Hmm Ah si Ajá Puedo utilizar Ese método Que es Muy simple La manera como Podemos utilizarlo Es Así Fill Y aquí le vamos a pasar El username Como parámetro Y ese es el mismo Que vamos a pasar aquí Username Listo Y así que le daría Nuestro método Vamos a crear Un método Para insertar El password Así mismo Eso recibe Un pass Algo Como parámetro Y nosotros lo vamos a llamar Password Y podemos insertar El password Así This.elements Dentro de elements Buscamos Textboxes Dentro de textboxes Buscamos Password Y a ese De ahí llamamos El método Fill Y aquí Le pasamos Ese password Que estamos recibiendo Podemos crear otro método Al que le vamos a llamar Click Click on Login button Y podemos hacer click así This.elements Dentro de elements Esta vez tenemos que ir a botones Así que vamos a hacer .buttons Y dentro de buttons Vamos a buscar el login Y a ese Le hacemos click Listo Y eso serían los métodos Que necesitamos Si nos vamos a nuestro caso De prueba Yo creo que puedo borrar Todo esto Si nos vamos a nuestro Casito de prueba Aquí Podemos ahora llamar La clase Login page Pero de nuevo Tengo que Tenemos que instanciar Esa clase Y tenemos que instanciarla Aquí adentro Así ¿Por qué? Porque nosotros Necesitamos pasarle Ese page Que es el que estamos Pidiendo en el constructor Y ese page Solamente se conoce Ahí adentro Ese page Solamente tiene validez Ahí adentro Así que vamos a pasarlo Aquí Así Listo Entonces Con esto estamos Navegando a la URL Estamos haciendo click En login En el link De login Ahora lo que vamos a hacer Es insertar El username Así que de la clase Login page Vamos a Insertar Username Y le vamos a pasar Este username Que yo Creé Que se llama Random01 Vamos a ver si funciona Hasta ahora Vamos a ejecutarlo Bien Lo inserto Muy bien Ahora vamos a llamar El método Que inserta El password Para eso Vamos a llamar La clase Login page Y de la clase Login page Vamos a llamar Insertar password Y aquí Y aquí le vamos a pasar La misma contraseña Que Porque yo lo creé Así Random01 Vamos a ver Si lo estoy insertando Bien Lo estoy insertando Ahora lo que tenemos que hacer Es hacer click En ese botón De la clase Login page Vamos a llamar Vamos a llamar El método Click Login button Y vamos a ejecutarlo Y le hizo click Y ahí se logueó Listo Y así es Cómo funciona Nuestro caso de prueba Yo creo que hasta ahí Está bien Lo podemos quedar Hasta aquí Creo que con eso Tú tienes una idea Ya de cómo puedes hacer Bejooks En Playwright